Aprender idiomas es muy difícil. Por eso una persona tiene que hacer las cosas con calma. Y yo me doy cuenta que la cosa está así cuando tengo más dificultades y tengo dificultades con bastantes idiomas. Con el árabe, por ejemplo, me doy cuenta que debería aprender primero palabrillas, expresiones y cosas así. Y con relación al alfabeto, mejor aprenderlo despacito. Entonces, es lo que estoy haciendo. Aprendiendo el alfabeto despacito y aprendiendo palabra, vocabulario y expresiones. Expresiones y más expresiones y más vocabulario. Hoy me doy cuenta que el hindú, con el hindú tengo casi lo mismo. Estos idiomas yo quiero estudiar como que media hora al día. Cinco o seis días a la semana. Y me doy cuenta que con el hindú debo hacer lo mismo que con el árabe. Primero, palabras, expresiones, vocabulario, palabras, expresiones, palabras, expresiones. Solo después de dominar alguna cuantidad considerable de palabras y expresiones, deberé adentrarme más en la lengua. Hoy fue un día malo. Estudié poco, muy poco. Pero aún me queda media hora y ya más. Me levanté tarde, hasta del lado del taúd cognitivo, como yo lo llamo. Me levanté muy tarde. Y entonces, entonces, estudié poquito. Ahora, es tarde ya, un poquito tarde. No demasiado tarde. Son las ocho y media de la noche. Pero que tampoco es que sea muy temprano. Y entonces, voy a empezar a estudiar ruso. Como había dicho, voy a empezar a estudiar ruso. Ya había estudiado un poquito. Un poquito apenas, nada más. Había estudiado un poquito con el ASIMIL. Y me di cuenta que, me di cuenta que, que mejor empezar con otro curso. Y entonces, voy a empezar con otro curso. Que, ¿cómo se llama el curso? Ruso de 30 días, algo así. Y, en inglés. Y voy a empezar con ese curso. Y hago cuestión de hacer lo mismo. Media hora al día. Cinco días a la semana. Tal vez seis. A lo mejor los sábados o algo así. Puedo estudiar solo 20 minutos a media hora. Y, espera si hace progreso. Es mejor. Hace poquito a poquito, poquito. Que no hace nada. Y entonces, con estos cuatro idiomas. Es el hindú, el ruso, y el chino y el árabe. Esos cuatro idiomas. La media hora. Creo que voy a hacer así. Media hora. Media hora al día. Cinco, seis días a la semana. Pero intentar hacerlo. Intentar hacerlo siempre. Y no saltando como estoy haciendo. Y como estás haciendo. Y, bueno. Mejor contar con, entre tres y cinco años. Porque quiero un nivel avanzado. Quiero un nivel avanzado. Para un nivel intermedio bajo. Mejor contar con dos años. Para un nivel intermedio alto. Mejor contar con tres años y medio. O algo así. Para un nivel avanzado. Cuatro, cinco años. Yo creo que es mejor así. Porque aprender idiomas es difícil. Yo creo que es mejor. Uno hace las cosas. A su ritmo. Y despacito. Para que las cosas salgan bien. Porque esto no es lo mismo que uno ser portugués. Y aprender español. O uno ser holandés. Y aprender alemán. O lo contrario. O que uno ser sueco. Y aprender noruego. Que son muchos idiomas. Y son muy diferentes. Entonces. Esto también es un género de. De un consejo para vosotros. Seguir su propio ritmo. Y dar tiempo al tiempo. Que las cosas son difíciles. Si lo haces así. Como yo ahora hago cuestión de hacerlo. Pues supongo que lo vamos a lograr. Aparte de estos idiomas. Pues el sueco. Estoy un poco fuera con el sueco también. Con el sueco estoy un poco. Un poco tonto. Porque no estoy haciendo estudio diario. En el sueco. Tengo que volver. A la media hora diaria. Cinco días a la semana. Y cuando el finlandés. Cuarenta y cinco minutos. Cinco días a la semana. Entonces. Ahora una vez que hasta el final del año. Estoy enfocándome en dos lenguas. A cada día. Enfocándome en dos lenguas. Cada día dos lenguas. Cada día. Cada semana dos lenguas. O algo así. Seguiré haciendo esto. Y tal. Hasta el final del año. Pero después empezaré a hacer la cosa. Volveré a la media hora. La idea que yo tengo ahora es. Progresar un poquillo en los idiomas que estoy empezando. Para después. Estar más motivados en ellos. Y bueno. Y es esto que quería decir. Hacer las cosas a poco a poco. Una presa. Hasta luego.